El oso panda en cautividad más longevo del mundo, Jiajia, murió el domingo por la noche en un parque de atracciones de Hong Kong a los 38 años, el equivalente a 114 años para un ser humano. La hembra fue sometida a la eutanasia después de que experimentara un rápido deterioro de su salud durante las últimas dos semanas. Jiajia, cuyo nombre significa buena, fue un regalo del gobierno chino a la región de Hong Kong en 1999, con motivo del segundo aniversario de la entrega de la colonia británica al país asiático. La longevidad demostrada por Jiajia es un caso único entre los osos de su especie, ya que su esperanza de vida está por debajo de los 20 años, edad que suelen alcanzar aquellos que viven en cautividad. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, la devastación de los entornos naturales donde vive el oso panda en estado salvaje ha reducido su existencia a menos de 2.000 ejemplares. Debido a su baja tasa de natalidad, los programas de cría en cautividad se han convertido en una pieza clave para asegurar su supervivencia.